Pasa un segundo Mientras mil gatos Bailan en mi interior Luego consumo Todos los ratos que hay A mi alrededor Me bebo otra hora El tic-tac me interroga Y el vaso está a rebosar Tirado en la mesa Un rompecabezas ¿A qué esperas pa' brotar? Derriba las piezas Revienta la siesta De aquel que te intenta ahogar No tengas miedo Lánzate al ruedo Y haz del mundo tu hogar Me afilo los dientes Devuelvo a esa gente La espalda que siempre dan Despejo la frente Y me voy de repente Sin prisa por regresar Despierta tu ingenio Arranca del sueño A tus sueños De luchar No pises el freno Escupe el veneno Que te impide Que te impide Disfrutar ¡Só! Despierta tu ingenio Arranca del sueño A tus sueños De luchar No pises el freno Escupe el veneno Que te impide Disfrutar Ni un taladro en la sen Me obligará a esconder Mis ganas de volar A veces con pena Arrastrando las venas Por el asfalto sin piedad Ya sé que la vida A veces te tira A cambio de libertad Lo tengo pesado Te pago al contado Y me piro de esta ciudad Despierta tu ingenio Arranca del sueño A tus sueños De luchar No pises el freno Escupe el veneno Escupe el veneno Que te impide Disfrutar Me bebo otra hora El guita me interroga Y el vaso está a rebosar Tirado en la mesa Un rompecabezas ¿A qué esperas Pa' brotar? Me afilo los dientes Devuelvo a esa gente La espalda que siempre dan Despejo la frente Y me voy de repente Sin prisa por regresar